Una rara enfermedad de una niña para ser recordada especialmente esta mañana en oración. Así que ciertamente queremos que todos hagamos eso. Los doctores ni siquiera saben. Ellos le dieron alguna clase de nombre, pero creo que simplemente inventaron uno para nombrarla. Ellos no sabían qué era. Pero Cristo sabe qué es. Yo puedo decirles qué es. Es un diablo. Eso es correcto. El diablo. Qué nombre quieran ponerle a Él. Pues eso depende de ellos. Pero eso es lo que Él es. ¿Ven? Un espíritu malo. Ahora, todos juntos. Una vez juntos. Ahora, solo creer. Todos a una. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. El Señor va a sanarla, hermana. Solo creer. 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 Oremos por la niña ahora, mientras inclinamos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, al parecer simplemente no lo puedo apartar de mi mente, la niñita allí muriéndose. Ella es el amorcito de alguien. Ella es tu creación. Y Satanás le está robando su joven vida. Yo ruego que en el nombre de Cristo detengas la mano de la muerte. Haz retroceder a ese enemigo. Tú, Señor, que puedes hacer que el mar rojo se amuralle a ambos lados y darle a los hijos de Israel tu heredad una jornada a salvo al otro lado del mar y a la tierra prometida. Dios, rogamos hoy que Tú retires todo obstáculo y permitas que la niña viva. Se nos ha dado a nosotros el pedir, y como un grupo de personas creyendo en Ti, pedimos en el nombre de Jesús la sanidad de la niña. Amén. Hoy es, con un corazón agradecido que yo, yo vengo a ustedes de nuevo en el nombre del Señor Jesús. Yo llegué a casa un poquito temprano de Luisiana. Pensé que quizás si llegaba aquí antes del domingo yo pudiera tener escuela dominical. Y luego, el clima estaba tan terriblemente caliente allá, que nosotros, esto sería templado, fresco, esta mañana, al lado de Luisiana. Ustedes nunca se sentarían en un edificio como este sin nada más que un abanico. En Luisiana tendría aire acondicionado o ustedes estarían desmayando. Y así que vine para tener uno o dos días de descanso antes de irme ahora inmediatamente a Saskatchewan del Norte, la próxima semana. Y eso está arriba en Prince Albert. Hasta allí llegan las carreteras en el mundo. Desde el otro lado, cruza por todo el mundo sin tener carreteras. Y no hay nada más que indios y esquimales allá en el interior, más allá de adonde vamos esta vez. Así que tenemos mucha gente que va a estar en esta reunión de todas partes de Canadá. Algunos de ellos vendrán desde la costa oeste, dicen ellos, que vienen. Y ciertamente deseo a las oraciones de ustedes que Dios se encuentre con nosotros y nos dé una muy abundante y gran reunión para su gloria. Han pasado unos cuatro o cinco años desde que estuve en Canadá. Y yo tengo unos verdaderos y magníficos amigos allá, que son personas muy buenas. Y así que son muy fieles para ir a la iglesia. No importa cuán frío estén, ellos se envuelven en una cobija y se sientan en un trineo y conducen el caballo por 20 millas para poder ir a la iglesia. Ellos caminan a través de ventiscas y todo lo demás, jóvenes y ancianos. Todos ellos se agrupan. Y una familia llega por la otra y empiezan a caminar y ellos van. Es el sacrificio que hacen lo que causa que ellos saquen tanto del servicio. Cuando no hay ningún sacrificio, el servicio no vale de mucho. Usted realmente tiene que ponerse y hacer algo que duele bastante. Tener que hacer a un lado algunas cosas y parar de trabajar y hacer esto o aquello para poder ir a la iglesia y mostrarle a Dios que ustedes lo aman. Y ustedes hacen un sacrificio para ir, es entonces cuando ustedes sacan algo de ello. Es igual que mis niñitos. Billy Paul, pensé que yo, yo no recibí nada cuando yo era un niño. Mamá solía conseguir quizás un saco de dulces y ella lo medía, dos o tres piezas para cada uno. Quizás para Navidad recibíamos una cornetita de hojalata o una pistolita de fulminantes o algo. Y yo veía a otros niños con trineos y bicicletas y cosas, buena ropa y chaquetas calientes. Y yo, yo, me hacía sentirme tan mal. Yo dije, si yo alguna vez tengo hijos míos, voy a hacer todo lo que pueda por ellos. Bueno, yo estaría dispuesto a pasar hambre para conseguir algo para mis niños. Y cuando yo vivía, cuando Billy era tan solo un niñito, yo le compraba un pequeño triciclo. Y yo le compraba todo. Y Meda trataba todo, hasta sacrificar su propia ropa y cosas para comprarle algo. Pero, ¿saben qué? Empezamos a darnos cuenta. Yo le compré un pequeño triciclo y un pequeño arco y flecha y de todo. Yo lo encontraba con una, una cuchara o un palo afuera en el patio de atrás, escarbando en alguna parte. ¿Ven? Yo dije, con los siguientes no va a ser así. ¿Ven? Ustedes simplemente, denle a alguien todo en su mano. Ellos no lo quieren. Es algo por lo que ustedes se tendrían que sacrificar. Y de esa manera es la salvación. Es un sacrificio completo. Lo es, hermano Roy. Es un sacrificio que ustedes tienen que hacer cada día. Algo para acercarse a Dios y para hacer algo. Y yo sé que es un sacrificio para todos ustedes esta mañana, sentados en este edificio caliente. Mientras estamos aquí sentados, mantengamos nuestras mentes en el sacrificio más grande que el género humano se le haya dado a hacer alguna vez. Ese fue Jesucristo, cuando a Él se le encargó que viniera a la tierra a morir en nuestro lugar. No solo eso, pero su alma descendió al infierno y estuvo allí por tres días y noches. En el tercer día, Él resucitó. Y ahora ascendió a lo alto, sentándose a la diestra de Dios en el cielo, haciendo intercesiones en base a nuestras confesiones de su expresión y su gracia que ha sido provista para nosotros. Ahora, allá a donde vamos, va a haber mucha gente muy pobre. Muy pobre, que tendrá que vender una de sus vacas, dos o tres de sus ovejas o algo para poder venir a la reunión. El esquimal probablemente traerá alguna de sus pieles y las va a vender, que él realmente necesitaba para su familia para venir. El comerciante indio tendrá que hacer lo mismo. Ahora, nosotros por lo menos podemos orar por esas personas, ¿no es así? Y rogamos que Dios les dé una gran cosa. Ahora, está caliente, no quiero retenerlos mucho tiempo. Y yo quiero que nosotros, esta mañana, preparemos nuestras mentes, justo antes de orar por los enfermos, sobre la iglesia y su condición. Y ahora, yo siento que hace unos días se me dio en Shreveport, Louisiana, un mensaje para la iglesia. Y yo, yo creo que son las condiciones de la iglesia. Y vamos a presentarnos ante Dios con él esta mañana y vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. No me propongo tomar el mismo enfoque, sino pedirle a Dios que nos ayude en este día que estamos viviendo. Y justo antes, esta es la grandiosa y antigua Biblia. Pero solo allí está el contenido de vida eterna. Y recuerden, la palabra es Dios. Dios no es nada más que su palabra. Y nosotros no somos nada más que nuestra palabra. Y si nosotros hacemos, por supuesto, ahora, ustedes y yo, en una posición, un sentido diferente, ambos podemos, podemos decir, oh, yo voy a hacer cierta cosa. Nosotros lo decimos en serio en nuestro corazón. Pero pueden surgir circunstancias que no podamos, no podamos hacer aquello que dijimos que haríamos. Pero Dios no puede hacer eso, porque Él es infinito y Él sabe todo, y todo lo que alguna vez fue, que será. Así que Él no puede hacer una afirmación a menos que Él sepa que Él la pueda respaldar. Y Abraham, cuando él tenía 100 años de edad, él llamó las cosas que no eran como si fuesen. Ahora, estoy diciendo esto para dar ánimo a aquellos por los que se va a orar, los enfermos. Abraham llamó las cosas que no eran como si fuesen, considerando que aquel que había hecho la promesa era poderoso para hacer o cumplir aquello que Él había prometido. Ahora, cuando Dios le dijo a Abraham, cuando él tenía 75 y Sara tenía 65, que ellos iban a tener un bebé, pues era totalmente imposible. Y él creyó eso y esperó el bebé, y consideró al bebé como que estaba allí, por 25 años antes de que el bebé viniera. Y Abraham tenía 100 cuando el bebé nació, y Sara tenía 90, porque Él le creyó a Él. Y Él llamó las cosas que no eran como si fuesen. Ahora, eso es para los enfermos y afligidos por los que se va a orar. No importa cuáles sean sus problemas. Si ustedes están, ¿qué clase de enfermedad tienen ustedes? ¿Qué tan mal están? Cuando ustedes aceptan a Cristo, su palabra, entonces ustedes llaman las cosas que son como si no fuesen, si ellas son contrarias a la palabra de Dios. Ahora, Dios dijo, la oración de fe salvará al enfermo. Bueno, si Dios dijo eso, eso lo concluye. Entonces pongamos en nuestra mente esperanza y actuemos como si ya fue hecho. Ya está terminado cuando nosotros lo aceptamos. La salvación es de la misma manera. Nosotros lo creemos, lo aceptamos, lo creemos en nuestros corazones. Llegamos ante Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y lo aceptamos a Él. Si ustedes están aquí esta mañana y son pecadores y no son salvos, y ustedes quieren ser sanados y ustedes están enfermos, primero busquen al Señor. Acéptenlo a Él como su Salvador, entonces esa enfermedad se irá. Sea lo que sea que es, solo pongan todo su pensamiento, todo lo que tienen en todo el hombre, Cristo Jesús, todo lo demás estará bien. Así que ahora mantengan su mente en eso, porque yo dije estas cuantas palabras para aquellos que están enfermos y afligidos. De manera que le voy a hablar esta mañana a la iglesia y la condición, porque siento que aunque la sanidad divina es maravillosa, pero cuando estuve en Sheeport, solo tuve como tres servicios de sanidad cuando estuve allá, tres o quizás cuatro a lo más de once días. Es más esencial predicar a las almas de los hombres de lo que lo es poner tanto tiempo en sanidad divina. Aunque las personas que están enfermas y necesitadas, Dios las puede sanar, y ya ha sido vindicado alrededor del mundo que Él lo hacen. Pero lo principal ahora es para el alma, la cual nunca va a morir. El cuerpo va a morir, pero el alma nunca va a morir, y debemos de mantener eso a nivel y en orden con Dios. Yo frecuentemente he dicho esto, yo quiero que todo se haya hecho, porque cuando yo llegue al río esa mañana, yo no quiero ningún problema allí. Quiero tener mi boleto en mi mano, esperando mi nombre. Y quiero decir como Pablo de antaño, hermano Critch, lo conozco a él en el poder de su resurrección. Que cuando él llame de entre los muertos, yo saldré. Yo quiero conocerlo a él en el poder de su resurrección. Así que ahora, aquel que es el autor del libro, intiremos nuestros rostros y corazones a él un momento. Y Dios, nuestro Padre, venimos a ti ahora para pedir que tú abras tu palabra a nosotros. Nosotros pudiéramos abrir las páginas, pero solo el Espíritu Santo puede abrir la palabra. Así que, ábrenosla esta mañana, Padre, y danos mucho más abundantemente de tu gracia. Esperamos en ti, y que el Espíritu Santo entre en la palabra, y la dé a través de labios humanos a corazones humanos. Y que él la tome y la coloque en cada corazón según tengamos necesidad. Y cuando los servicios hayan terminado, estemos listos para regresar a nuestros hogares. Humildemente, inclinaremos nuestros rostros, y te daremos a ti gracias y alabanzas por todo lo que hemos aprendido de ti, y lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo, lo pedimos. Amén. La lectura de la palabra en San Juan, el primer capítulo. Ustedes, quienes tienen Biblias, y les gustaría leer conmigo, o anotarlo como un texto, y leeremos el texto de la palabra, y luego oremos, y que el Espíritu Santo tome el contexto de la palabra para dárnoslo. Podemos leerla. Nosotros, los que podemos leer, podemos leerla. Pero solo Dios puede poner de manifiesto el contexto. El texto puede ser leído, porque es su palabra, pero luego el contexto tiene que ser dado por Dios. Ahora, en San Juan, el capítulo 1, y empecemos en el versículo 28, y leamos hasta el 32 inclusive. Estas cosas sucedieron al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, ¡Escólo, el Padre de Dios! Y dijo, ¡He aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo! Y este es aquel de quien yo dije, ¡Después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí! Porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas él, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto, yo vine bautizando con agua. Dio Juan testimonio diciendo, ¡Ví al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él! Quiero leer eso otra vez. Ese último versículo, el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, ¡Ví al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él! Ahora, que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. Yo quiero que ustedes traten de, de captar cada palabra, si podemos. ¿Me pueden oír bien allá atrás? Muy bien, ¿me pueden oír allá atrás? Si ustedes pueden, levanten su mano. Eso está bien. Ahora, quiero hablarles esta mañana en parábola. En alguna manera que aún la, la persona menos eclesiástica aquí pudiera entender. Ahora, venimos a la iglesia para mejorarnos. Venimos para hacernos mejores personas. Mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores madres, mejores vecinos. Venimos porque Cristo nos ha dicho que si veníamos, pedíamos cualquier cosa en su nombre, donde estuviéramos reunidos, tantos como dos o tres, Él estaría con nosotros y nos lo concedería. Así que, ¿qué podría ser más? Ser mejor para nosotros hoy que saber que estamos en la iglesia para mejorarnos. Para ampliar nuestro entendimiento. ¿Cuántos dirían, para eso estoy aquí? Veamos. Yo, yo quiero un mejor entendimiento. Y nosotros no podemos, no podemos tener un mejor entendimiento a menos que, y si vamos a tener un entendimiento de Dios, debe de salir de la palabra de Dios. Porque la palabra es lo que Dios nos dio para alimentar nuestras almas hambrientas. Y el Espíritu Santo fue enviado para que tomara la palabra de Dios y que nos alimentara con la palabra. ¿Lo ven? ¿Ven? Nosotros, el Espíritu Santo es enviado de Dios para que tome la palabra de Dios y para que nos las dé según tengamos necesidad. Ahora, estoy tan contento de que Dios dejó previsto algo así. ¿No lo están ustedes? Que Él nos alimentaría. Nosotros somos las ovejas de su prado. Vamos a hablar sobre eso dentro de poco. Las ovejas. Y somos el ser triple de Dios. Y cuando Él puede tener un completo control de nosotros, Él puede dirigirnos y guiarnos. Ahora, agradó tanto a Dios que cuando Él envió a Jesús a la tierra, que le agradó a Él representarlo como un animal. Y ese animal era el cordero. Muy allá, en el principio, en el huerto del Edén, en las representaciones anticipadas de la venida de Jesús, Dios sacrificó o tenía un cordero para que fuera una ofrenda sustitutiva en las representaciones anticipadas de la venida de Cristo. Ahora, frecuentemente, me he preguntado por qué es que Dios representaría anticipadamente a Cristo como un animal, como una bestia. Pero venimos a darnos cuenta que el cordero, la razón por la que Él escogió un cordero, Un cordero es el más dócil y el más manso de todas las criaturas que hay en la Tierra. No hay nada más dócil y más manso que un corderito, tan inocente, no se sostiene a sí mismo. No, no es arrogante. Es una criaturita dócil, mansa. Y cuando Dios iba a representar a Cristo al mundo, Él lo representó en un cordero. Ahora, pero cuando Dios, Dios Padre, Jehová, iba a representarse Él mismo del cielo, Él fue representado en la más dócil, más humilde de todas las aves que vuelan en el cielo. Es decir, la paloma. No hay un ave más dócil que la paloma. Yo hice un estudio considerable sobre la vida de las aves y sobre la fauna. Y la paloma es un ave muy rara de cualquier otra ave que vuela en los cielos. La paloma es una amante. Una paloma es mansa. Y una paloma no tiene hiel. Es la única en la familia de las aves que no tiene hiel. Esa es la razón por la que ustedes nunca ven a una paloma en ninguna parte excepto alrededor de donde hay grano y semilla. Ahora, en el arca había una paloma. Y la paloma representada en muchos lugares en la Biblia simboliza al Espíritu Santo. Y también el cordero es representado en muchos lugares de la Biblia como Cristo. En el Apocalipsis, hasta allá atrás en Génesis, y también la paloma. Y en el libro de Génesis, la paloma estaba en el arca, sentada en la percha con él, con el resto de las aves del aire. Y uno de ellos era un cuervo, un cuervo. Y un cuervo es una de las aves más malas que hay. Un cuervo y un arrendajo, supongo, son más o menos las más malas que podamos encontrar. El cuervo es un ave de larga vida. Y vive, se afirma, por algunas veces 200 o 300 años. Que un cuervo, un loro, vive más tiempo que eso. Pero una paloma es un animal o un ave que no tiene hiel. Ahora, el cuerpo podría posarse aquí y comer de un cuerpo muerto. Ustedes nunca van a ver a la paloma alrededor de ese cuerpo muerto. Ella no puede soportarlo. Heredor de él en su nariz. Ella no lo podría soportar. La enfermaría. Simplemente no pueden soportar nada que está deteriorándose, pudriéndose. No pueden soportarlo. Así que ella no podría comérselo. Si se lo comiera, inmediatamente mataría a la paloma. Porque lo que digiere el alimento es el derramamiento de la hiel en el estómago, lo cual digiere la comida. Y si no hay hiel que entre allí para hacer esto, entonces mataría a la paloma. Así que ustedes siempre encontrarán a la paloma alrededor de donde hay algo limpio. Algo que es saludable. Ahora, el cuervo es diferente. Ahora, simplemente fíjense que el cuervo es un tipo del hipócrita. El cuerpo se puede sentar allá en el cuerpo muerto y comer tanto como él quiera. Y volar afuera en el campo y comer trigo también. Pero la paloma no puede comer trigo y luego volar al cuerpo muerto. Así que un hipócrita, un hombre puede ser un hipócrita y comer tanto cosas espirituales y cosas buenas y cosas malas. Pero un verdadero cristiano nacido de nuevo no puede tolerar las cosas que están erradas. Y solo puede comer de lo bueno. Fíjense en eso. Cuando ustedes ven a un hombre que puede ir al baile, salir y tomar, salir y vivir en pecado, regresar a la iglesia y quizás gritar tanto como un santo. Lo que es, él es uno que se alimenta de carroña. Él puede comer tanto las cosas podridas como las cosas buenas. Pero el verdadero cristiano ya no puede tolerar esas cosas, porque él ha pasado de muerte a vida. E inmediatamente lo condenaría, los mismísimos pensamientos de ello. Lo condenaría al grado que él voltearía su rostro y se marcharía. ¡Oh, qué cuadro! Ahora, el cordero es un animalito muy manso. Él no, él no puede ayudarse a sí mismo. Él no depende de sí mismo, porque él no puede ayudarse a sí mismo. Hace algún tiempo aquí, yo iba pasando a través de un pastizal cuando solía patrullar, y encontré a un corderito, y todos ellos se habían alejado de él de alguna manera. Y él estaba todo enrollado en un montón de alambre de púas. Y el pobre animalito estaba allí, sangrando y balando. Y pasé por allí, y bimbo y arriba, arriba como a media milla, estaba todo un rebaño de ovejas. Ahora, él se hubiera quedado allí, y los cuervos le hubieran estado picando sus ojos muy pronto, si no lo hubiéramos sacado. Pero yo desenrollé al animalito, lo levanté en mi brazo. Él nunca rehusó. Él se recostó muy tranquilo. Yo lo levanté en mis brazos. Primera vez, quizás, que un ser humano había tenido sus brazos sobre él. Pero él era manso. Él estaba dispuesto a ser guiado. Él estaba dispuesto a ser ayudado. Espero que ustedes lo vean. Él estaba dispuesto a no tratar de resistir, o patear, o morder. Los corderos no patean, ellos no muerden, ellos simplemente se humillan. Y este animalito, lo llevé arriba y lo bajé al suelo entre el resto de las ovejas. En unos minutos, su mamá lo encontró, cuán contento estaba él. Ahora, ¿cuán típico es eso del Cordero de Dios? ¿Ustedes saben a dónde van a matar a las ovejas? ¿Saben ustedes qué guía a las ovejas al matadero? Una cabra. Pero la cabra guía a la oveja subiendo por la rampa en el matadero. Y luego, en el momento que hace que las ovejas suban por la rampa, entonces salta para afuera. Pero, oh, dicen, cuando van a matar a la cabra, entonces arma un escándalo. ¿Ven? Y de esa manera lo hace el diablo. Él trata de guiar a los hijos de Dios directamente a lo más malo. Pero cuando llega el tiempo para que él muera, él realmente arma un escándalo, entonces. De esa manera lo hace el diablo. Y así es algunas veces. ¿Alguna muchachita de apariencia elegante o algún muchachito insolente con un paquete de cigarrillos o una botella de whisky se lleva a una muchachita, un cordero, con el potro de alguien a lo malo? Oh, está bien, no hay nada de toda esa cosa santurrona de iglesia. Pero dejen que la muerte le llegue una vez a ese muchacho. Ustedes lo oyen chillar, gritar por toda la región. Y de esa manera lo hace el diablo. Pero un cordero es tan manso que puede ser guiado. Y esa es la razón de que Dios representó a Cristo como el cordero y a sí mismo como la paloma. Y en el día en que Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, uno de los eventos más grandes que había tenido lugar alguna vez, tuvo lugar allí mismo. Fíjense, ¡cuán hermoso! El cordero, el más manso de todas las criaturas de la tierra. Y la paloma, la más mansa de todas las aves del cielo. Ahora, esa es la única manera en que ellos pudieran haberse unido alguna vez. Es la única manera de que la paloma se posara alguna vez sobre el cordero. Ahora, cuando la paloma descendió, Juan vio a Jesús. Y él dijo, ¡he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo! Y Juan dijo, ¡yo doy testimonio que vi al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y morar en él! ¡Aleluya! ¡Allí lo tienen! La paloma y el cordero unidos. Entonces fue cuando Dios y el hombre llegaron a ser uno. Entonces fue cuando el cielo y la tierra se abrazaron el un al otro. ¡Aleluya! Entonces fue cuando Dios fue hecho carne. Lo trajo, entonces fue cuando Dios descendió de la forma de Espíritu y fue hecho un hombre y habitó entre nosotros. Entonces fue cuando toda la eternidad se abrazó el un al otro. Entonces fue cuando la raza humana caída del pueblo de Adán y Jehová Dios y todo ángel se unieron. Cuando Dios y el hombre fueron hechos uno. En ese gran día memorable, cuando Juan bautizó a Jesús. Ahora, ¿qué si ellos hubieran sido un lobo? El dulce arrullar de la paloma nunca hubiera podido permanecer junto al lobo. ¿Qué es más hermoso que al final de la tarde oír a las tórtolas sentadas allá afuera y arrullar un rato? Después de que perdí a mi esposa y a mi bebé, yo no le dejaba saber a nadie lo que yo estaba haciendo. Yo solía subirme a mi viejo carro, manejaba por aquí por la calle, iba aquí al cementerio Walnut Ridge, me sentaba allá arriba al lado de un árbol y miraba hacia abajo a la sepultura. Simplemente no podía darlas por muertas. Parecía como que ya no lo podía soportar. Pienso, mi pequeño bebé, yaciendo ahí de ocho meses de edad. ¿Cómo solía ella extender sus manitas e intentaba alcanzarme? Y yo le sonaba el claxon o le decía algo a ella y ella hacía gu gu, extendía sus manitas. Y yo me sentaba al lado de un árbol, especialmente cuando atardecía, y solía ver una paloma que se sentaba allí afuera en el arbusto. Ella empezaba a arrullar. Oh, hermanos, una vez me pregunté si era el alma inmortal de mi bebé regresando para tratar de hablarme. Nada más dulce que ese arrullo de la paloma. ¿Cómo es de amorosa? Ella trae noticias. ¿Cómo trata de hacer paz? Me levantaba temprano de mañana, salía a los matorrales allí cerca de donde vivo. ¿Qué cosa más pacífica es escuchar? Paradas arriba en ese gran y alto árbol, esas palomas arrullando la una a la otra. El otro día, allá con el hermano Cax, una paloma madre tenía dos pequeños bebés. Y ellas estaban en la parte de arriba del edificio para que los gatos no las pudieran atrapar. La madre paloma los alimentaba. Luego ella bajaba y los cogía y los hacía que se subieran arriba en el árbol. Y ellos se quedaban allí sentados con sus cuellos alrededor del uno y del otro. Y arrullaban y se hacían el amor todo el día. Dos pequeños y mansos bebé palomas. Y yo pensé, como Dios, la paloma es un ave tan amorosa. Y la paloma, Dios queriendo hacer el amor con sus seres humanos. Dios quiere ser amado. Dios quiere amarlos a ustedes. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Entonces Dios, queriendo hacer el amor, él tenía que hacer algo que se pudiera amar. Él tenía que hacer algo manso como él mismo. Él tenía que hacer algo que podía ser amado. Él tenía que hacer algo de su propia naturaleza. Ustedes no podrían amar nada que no fuera de su propia naturaleza. Lo amoroso tiene que unirse con el amor. Un esposo y una esposa tienen que amarse el uno al otro, si alguna vez van a llegar a un nivel. La familia tiene que amarse el uno al otro, si alguna vez van a llegar a un nivel. Algo para ser amado. Uno busca por donde quiera, encontrando una muchacha para que sea su esposa a la cual uno ama. Ella busca encontrando un esposo que ella pudiera amar. Dios busca tratando de encontrar un alma que él pueda amar. Así que él se representó aquí en la tierra como una mansa paloma y un manso cordero. Si ese cordero hubiera en un momento tomado alguna vez la naturaleza de un lobo gruñidor, esa paloma hubiera alzado su vuelo inmediatamente. Ella se hubiera ido. Pero el cordero no tiene una gran mentalidad de sí mismo. Un cordero es una cosa que cuando está perdido, está perdido sin esperanza. Una oveja no puede encontrar su camino de regreso. Esa es la razón por la cual la cabra la guía a su muerte. No puede encontrar su camino una oveja que está perdida. Esa es la razón por la cual Dios nos comparó con ovejas. Cuando estamos perdidos, estamos perdidos. No hay manera de que nosotros mismos nos podamos encontrar. Y solo hay una manera de hacerlo. Eso es someternos al pastor del rebaño. Y él es el guía. Ahora, mientras me fijo en este cordero y la oveja juntos, el cordero y la paloma, mejor dicho, juntos, ellos hicieron uno. Entonces, observen, como la paloma, yo al cordero, el hijo de Dios. ¡Qué manso era él, sabiendo que él iba al matadero! ¡Qué manso era él, que siempre no tratara de hacerlo él mismo, que no tratara de ser autosuficiente! Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me muestra primero, y el Padre more en mí. Ahora, otra cosa, que es el Cordero. El Cordero está dispuesto a rendir sus derechos. Ahora, Dios quiere que seamos Corderos. Pero hay tantas ocasiones en las que no queremos rendir nuestros derechos, renunciar a nuestros derechos. Tantos de ustedes dicen, pues yo tengo derechos, hermano Branham. Eso es verdad. ¿Pero están dispuestos a renunciar a sus derechos? ¿Están dispuestos a ceder sus derechos para que Dios pueda guiarlos? Eso es lo que pasa con nuestras iglesias hoy en día, en la gran mayoría, que la mansedumbre del Cordero de Dios, nosotros deberíamos ser Corderos. Hemos llegado a ser todo lo demás, excepto Corderos. Y esa es la razón de que, tan pronto tomamos esa actitud, la paloma del Espíritu Santo alza su vuelo y se va. Si el Cordero de Dios hubiera dado el primer gruñido como un lobo, o hubiera hecho algo contrario a lo que la mansa paloma hubiera permitido, la paloma hubiera alzado su vuelo. Ella hubiera partido en un momento. Y esa es la razón hoy de que estemos preguntándonos, ¿qué pasa con la iglesia pentecostal? Es porque hemos tomado una naturaleza diferente. Hemos tomado una naturaleza que queremos nuestros derechos. Vamos a hacer lo que sabemos que es correcto hacer. Y nos volvimos arrogantes, nos volvimos hostiles, nos volvimos indiferentes. Permitimos que entre el mal genio, permitimos que entre el egoísmo. Un Cordero, cuando llega el tiempo, él posee su propia lana. Ese es su derecho. Él posee su lana. Pero ellos toman al Cordero y lo tiran encima de los mataderos y amarran sus pies. Él nunca patea, él nunca se queja. Uno simplemente le quita sus derechos, porque él es un Cordero. Él no puede hacer nada más, porque esa es su naturaleza. Pero crúcense una vez en el camino de un cristiano. Uno, ustedes se darán cuenta si él es un Cordero o una cabra. Ustedes se darán cuenta que es él. Háganlo enojar una vez. Y esa es la razón hoy de que nuestras iglesias están en la condición en la que están. Nosotros mismos nos hemos llamado el Cordero de Dios. Las mujeres y los hombres juntos han empezado a actuar como todo, excepto como Cordero de Dios. Uno las mira pasando por la calle, con pantalones cortos, con el pelo cortado, rizos en todo su pelo. Y hace unos cuantos años, uno llamaba, uno, ellas, uno no las hubiera podido contratar para que hicieran eso. Y luego se preguntan, ¿por qué es que la iglesia está en la condición en la que está? Es porque ustedes han tomado la naturaleza de un lobo o de una cabra en vez de mantener la dosis mansedumbre. Ustedes dicen, ese es mi privilegio, hermano Prana. Yo sé que es su privilegio. Los peluqueros cortan el pelo, y mientras el peluquero corta el pelo, ¿no tengo derecho? Eso es correcto, ese es su privilegio americano. ¿Pero están ustedes dispuestos a cederlo para ser un Cordero? ¿Están ustedes dispuestos a someterse? Y ustedes mujeres, no hace mucho tiempo, ustedes iban por la calle. Es ridículo ver la manera en la que se visten las mujeres hoy. Y yo no estoy hablando de presbiterianos y metodistas, estoy hablando de ustedes mujeres de la santidad. Van por la calle y es, yo tenía una pequeña cruz colgando enfrente de mi carro, y alguien me dijo a mí, dijo, Billy, ¿sabes tú que ese es un emblema católico? Yo dije, ¿cuándo recibieron los católicos los derechos sobre la cruz? Nunca. Ese no es un emblema de la fe católica, ese es el emblema de la fe cristiana. Una fe católica es un santito muerto, de María, o alguna persona muerta que ellos adoran. Nosotros no adoramos personas muertas. Nosotros adoramos a Santa Cecilia y a todos esos santos diferentes. Ese es el catolicismo, el cual es una alta forma de espiritismo. Pero la cruz lo representa a él, quien murió y resucitó de nuevo. Y yo dije, yo mantengo eso ahí, mirando a la calle. Hace 25 años, o 30, cuando yo casi estaba ciego, le prometí a Dios que si él sanaba mis ojos, yo miraría hacia lo correcto. Y yo dije, a donde quiera que uno mira, es tan impío. Y yo digo, mujeres medio vestidas y mujeres desnudas, acostadas en los patios y en todas partes. Yo miro hacia la cruz en vez de mirar y recuerdo lo que Cristo hizo por mí. Y volteo mi cabeza a la cosa. Eso es del diablo. ¡Aleluya! Y ahí, gente, no digan que eso es presbiteriano, católico. Eso es pentecostal. ¡Amén! Ustedes dicen, tengo derecho, hermano Brana. Eso es correcto. Pero si ustedes fueran un cordero, ustedes renunciarían a sus derechos. Y cuando ustedes actúan así, el Espíritu Santo, la mansa paloma, alza su huevo inmediatamente. Ella no caerá en deshonra con ustedes. No, no, no. Ustedes nunca crean que van a actuar de esa manera y conservar al Espíritu Santo. No lo pueden hacer. La Biblia así lo dice. Ustedes tienen que renunciar a sus... Pues dicen, las demás mujeres lo están haciendo. Y ustedes, hombres, ustedes, pobres y pequeños seres sin espinazo y afeminados, ustedes que permiten a sus esposas hacer una cosa semejante a esa, eso muestra de qué están hechos. Esa es la razón de que ustedes no tienen el Espíritu Santo como lo profesan tener. O ustedes tendrían suficiente algo en ustedes para hacerla actuar como una dama mientras ella viva con ustedes de todas maneras. ¡Amén! Eso suena chapado a la antigua, cortante. Pero eso es lo que la Iglesia necesita hoy en día. Es una lavada chapada a la antigua por el Espíritu Santo y una tendida y una secada y una planchada por el Espíritu Santo, seguro. ¿En qué condición se ha metido el mundo? ¿Cómo salen a la calle y se comportan? ¿Cómo pegan ustedes su cabeza a una televisión el miércoles por la noche y no van a la Iglesia? ¿Cómo ustedes, pues? Pero no hay un solo niño en el país. Sabe todo acerca de quién es David Crockett. Y esa sucia mentira, diciendo que él mató a un oso a los tres años de edad. Ustedes saben que esa es una mentira. Pero ustedes permiten que sus niños se llenen sus cabezas de eso. Y no hay 1% de entre 100 que supiera algo alguna vez acerca de Jesucristo. Es porque este mundo se ha vuelto tan contaminado. Esta nación tan ridícula y tan alejada de Dios ha rechazado el Espíritu Santo. Oh, ustedes dicen, yo voy a la Iglesia y grito. Ustedes pudieran hacer eso. Pero hasta que ese manso Cordero de Dios se establezca en su corazón y los haga limpiar su vida y actúe con una persona diferente, no les hará ningún bien imitar el cristianismo. Ustedes tienen que tenerlo. Amén. Yo entré a una casa, aquí no hace mucho tiempo, a visitar a un hombre enfermo. Y una señora estaba acostada, sentada allí. Y un pequeño Oswald entró con un sombrero colocado al lado de su cabeza. Dijo, mamá, ¿está lista la comida? Ella dijo, cariño, no hemos tenido tiempo, dijo, esta mañana para preparar comida. Dijo, te estoy preparando un emparedado. Dijo, hay unas naranjas. Él se acercó y cogió una naranja, la miró, la mordió, la tiró contra la pared tan duro como pudo, el jugo corrió. Dijo, si eso es todo lo que tienen en este lugar, entonces me voy a salir, así. Yo pensé, oh Dios, él debería de ser mío como por cinco minutos. Hombre, yo le arrancaría la piel como nunca ha sabido él que ha sido arrancada. Pero ellos estaban ahí teniéndole lástima y mimándolo. Lo que él necesita es una buena paliza chapada a la antigua. Eso es lo que necesitamos algunos hogares chapados a la antigua otra vez. Y algunos predicadores que se paren detrás del púlpito y que prediquen la verdad y la pongan donde ella tiene que ser puesta. Amén, eso es verdad, oh hermanos. La pequeña María da zapatazos con sus piececitos y levanta esa naricita y voltea sus pequeños labios color de rosa con las cosas de Mass Factor hacia arriba en el aire y levanta su cabecita y se sale de la casa. Qué desgracia, qué desobedientes están siendo los hijos. La Biblia dice que lo serían. La Escritura dice que lo serían. Cómo actuarían, cómo harían y las cosas que están sucediendo en el mundo hoy es debido a que han alejado el Espíritu Santo contristándolo. Hace unos años, yo voy ahora en unos días a celebrar el primer descenso del Espíritu Santo en América hace 50 años, este año, en la reunión de la calle Azusa, una reunión pentecostal en Los Ángeles, donde ellos tuvieron el primer descenso del Espíritu Santo cuando la gente se juntó. Cuando Cristo descendió entre esa gente, ellos eran tan mansos, tan pacíficos, vivieron vidas piadosas, vivieron vidas de sacrificio, estaban dispuestos a ceder, estaban dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. A ellos no les importaba lo que la gente decía, eran chapados a la antigua, ya sea que dijeran que estaban locos o qué al respecto. Ellos estaban dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. Pero hoy, oh, hermanos, con una borla para polvo y una caja de maquillaje, y unos pantalones cortos puestos, y andan afuera en la calle, pues, es una desgracia. Y llamándose a sí mismos con el Espíritu Santo. Oh, ustedes dicen, pero yo hablé en lenguas. Sí, y también el diablo lo hace. Oh, yo grité, y también el diablo lo hace. El diablo puede imitar todo lo que Dios tiene, excepto el amor. Y él no puede imitar el amor, sí. Entonces, cuando menos lo piensan, cuando ustedes comenzaron a hacer esas cosas, ustedes bajaron la guardia, empezaron a comprometerse. Entonces la iglesia empezó a tener pequeños parloteos, grupitos entre ellos. Y este dijo, ustedes saben, el pastor solo es tal y tal, o el diácono es tal y tal. Y cuando menos lo piensan, ustedes le prestaron atención a eso. Y esa es la razón por la que hemos tenido tantos problemas. Y es porque ustedes empezaron a escuchar al diablo y reciben un gruñido. En vez de escuchar a la mansa paloma, el Espíritu Santo, la paloma de Dios que los dirigiría y los guiaría, los amaría y los bendeciría. La primera vez que ustedes tienen uno de esos arrebatos de ira, la paloma se va volando inmediatamente, eso es correcto. Ella no lo puede soportar, su naturaleza es diferente. Oh, ella no puede soportar eso en lo absoluto. Y ustedes se ponen a hablar de su prójimo, ella no puede soportar eso. Ella no lo va a aguantar, ella simplemente alza su vuelo y se va. Ella simplemente ya no lo puede soportar. La paloma es mansa, la paloma es dócil, y la paloma y... Y no puede posarse en nada a menos que sea la misma clase de naturaleza. Ahora, Dios puede hacerles una naturaleza diferente a hombre o mujer. Él puede darles una naturaleza diferente. Y ustedes dicen, pues hermano Branagh, ¿qué podemos hacer al respecto? Simplemente lleguen a ser un cordero de nuevo. Solo hay dos animales que alguna vez se asocian, eso es la paloma y el cordero. La paloma no vendrá a ninguna otra cosa sino a un cordero. Y si ustedes han llegado a ser una cabra, entonces sáquense ese espíritu de cabra, eso es correcto. Si ustedes han llegado a ser alguna otra cosa, aléjenlo de ustedes. Si se han vuelto unos chismosos... Aquí una vez prediqué tan duro como podía predicar en una cierta ciudad, y había miles de personas allí. Yo hice un llamamiento al altar. Yo pensé que cubrí toda la esfera del pecado. Cubrí todo lo que se me ocurrió. Esa noche, después de que el servicio terminó, una mujer muy remilgada pasó por allí. Ella dijo, pues hermano Branagh, realmente estoy contenta de que usted no me tocó esta noche. Yo pensé, esa debe de ser una verdadera cristiana. Dijo, usted no me tocó esta noche. Yo dije, pues ciertamente estoy contento de vivir eso, señora. Usted debe de estar cerca del reino de Dios. Y ella se alejó andando de puntillas. Estaba una señora de edad parada allí. Yo dije, oiga, ¿conoce usted a esa mujer? Sí. Yo dije, ella debe de ser una verdadera cristiana. Dijo, una cosa le faltó tocar esta noche, hermano Branagh. Eso fue chismear. Ella es la chismosa principal de la región. Allí lo tienen. Eso es. ¿Ven? Pero cuando uno llega a una de esas cosas, no importa si el predicador lo toca en el púlpito o no, cuando ustedes ven esas cosas carnales del mundo, mientras ustedes las toleren, ustedes están alejados de Dios y el Espíritu Santo no se va a acercar. Esa es la razón de que las reuniones no son como solían serlo. Esa es la razón de que los pasillos de Acerrín no han nacido esta mañana en el tabernáculo. Esa es la razón de que las grandes reuniones en carpas no se encuentran en el país. Es porque hemos alejado alabanza paloma de Dios contristándola. Eso es correcto. Él no se va a quedar con nosotros mientras seamos tan indiferentes. Mientras estemos murmurando, lo queremos a nuestra manera. Ahora, quiero que ustedes se fijen. El cordero era un cordero silencioso. La Biblia dice, no abrió su boca. Como la oveja delante de los trasquiladores, él enmudeció. Él no abrió su boca. Él no era un hombre que quería su derecho. No, señor. Él estaba dispuesto a renunciar a su derecho. Él era un cordero silencioso. Pero hoy en día, oh, hermanos, cómo queremos nuestras diferencias. Oh, hermanos, les digo, dejen ustedes que alguien me diga algo. Voy a ir allá y me las va a pagar, hombre. Lo haré pedazos. Yo le diré a esa hipócrita cuando la vea. Ustedes solo esperen a que la vea. Bendito sea Dios. Aleluya. Ajá. La paloma simplemente alza su vuelo y se aleja. Eso es correcto. El Espíritu Santo ya no está con ustedes mientras ustedes se sientan de esa manera. Solo anoten eso en su libro. Él nunca lo hará. El Espíritu Santo simplemente no se quedará alrededor de donde está esa clase de espíritu. Tiene que ser un espíritu de cordero, un espíritu manso, o él simplemente no se va a quedar con él. Eso es todo. Si no es manso, dócil, guiado por el Espíritu Santo, y si algo surge, él ni siquiera lo nota. Simplemente sigue adelante. ¿Ven? Y en el mismo momento en que se aparta, ustedes saben, ese es el mismísimo, cuando ustedes se apartaron. Ustedes saben, el primer pecado empezó por una persona que se apartó tan solo por un momento. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia así lo dice. Eva se apartó tan solo por un momento para oír lo que Satanás tenía que decir. Y él le pintó a ella un cuadro tan bonito al grado que ella realmente pensó que era la verdad. Y ella lo escuchó a él. Y lo único que el diablo quiere que ustedes hagan es que se aparte tan solo por unos momentos. Él puede pintar el cuadro, decir, ahora miren, usted sabe, hermano, usted sabe, hermana, si ellos fueran la clase correcta de gente, ellos no harían esto. Si ellos tan solo hicieron esto aquí, ustedes saben. Él se los puede hacer tan real a ustedes al grado que llegue a ser una verdad real, correcto. Pero recuerden, es el diablo. A mí no me importa cuan bajo sean, hasta dónde se han rebajado en el pecado. Les corresponde a ustedes ponerles un brazo alrededor y levantarlos por medio del amor de Dios. ¿Dónde estaban ustedes cuando la paloma de Dios los levantó del lodo cenagoso? Le corresponde a usted, mi amigo. Este mundo se está muriendo por un poquito de amor. Él, yo quiero que ustedes noten este animal también. Este animalito era un cordero silencioso, ¿por qué no? Cuando Él lo maldecían, Él no respondió con maldición. Él no injurió y se comportó mal y peleó y discutió y siguió adelante. Él no lo hizo. Cuando alguien, cuando Él fue injuriado, Él no respondió con injurias. Él no abrió su boca. Pero dejen que alguien les haga algo a ustedes o a mí. Oh, hermanos, nos hinchamos como un sapo comiendo perdigones. Nos esponjamos como un, como un ganso viejo. Yo les digo ahorita mismo, si Él me pisa mis dedos de esa manera otra vez, yo nunca voy a regresar otra vez a esa iglesia. No, Señor, bendito sea Dios, aleluya. Los nazarenos me recibirán, los peregrinos de santidad, ellos me aceptarán, aleluya. Yo ya no tengo que hacerlo. Muy bien, la paloma alza su vuelo. ¿Saben qué? Si es hipóquita, va a esa iglesia, yo nunca iré otra vez. Bendito sea Dios, yo nunca lo haré. Cuando esa cosa los toca, ese viejo lobo guinilor, la paloma alza su vuelo, correcto. Entonces, el Espíritu Santo se ha ido. Entonces se preguntan, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Ustedes se preguntan, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Ustedes se preguntan, ¿qué es lo que pasa con ustedes? ¿Por qué no tienen victoria como la solían tener? Ustedes han cambiado su naturaleza. Ustedes han llegado a ser una cabra en vez de un cordero. Ustedes han llegado a ser otra cosa excepto un cordero. Ustedes tienen que recibir ese espíritu verdaderamente dócil. Que el Espíritu Santo me guíe donde quiera. Dios, yo amo a todo pecador sin importar donde estén. Esa clase de situación entra en el corazón humano. Entonces ustedes van a ver algo suceder, su alma. Ustedes dicen, pues hermano Brana, ¿hay alguna solución para ello? Sí, solo llegan a ser un cordero. Eso es todo. Ustedes dicen, pues hermano Brana, yo conocí a una joven la otra noche allá en Shreeport. Billy y yo fuimos a un lugar para comprar un emparedado después de que el servicio había terminado. Una bella y joven mujer entró allí. Probablemente una jovencita o quizás veinte o algo así, bien vestida. Ella se sentó. Me fijé que ella no dejaba de ver hacia el otro lado en esa dirección. Yo simplemente continué comiendo. En unos minutos la señora entró. Ella dijo, ¿cómo está? Le habló a ella. Y yo sé que la señora era la hermana Davis allí. Y ella y otra señora del Tabernáculo Vida, yo las conocía bien. Ella vino y me habló. Se fue. Entonces la jovencita que estaba sentada al otro lado, ella dijo, hermano Brana, ese fue un buen mensaje esta noche. Yo dije, ¿cómo está usted, hermana? Yo dije, muchas gracias. Y yo dije, ¿es usted un miembro del Tabernáculo Vida? Ella dijo, lo soy. Ella dijo, ¿usted sabe, hermano Brana? Yo pude haber cantado en el coro, pero ellos ponen una restricción allí. Ella dijo, yo tuve, oh, tantos años de instrucción vocal y todo. Dijo, yo canté solos y yo canté ciertas cosas. Dijo, pero yo, yo no pude cantar porque ellos tienen, ellos tienen una restricción que ninguna mujer usando pintura puede cantar, cantar en el coro. Yo dije, pues alabado sea Dios por el Tabernáculo Vida. Ella dijo, pues le digo, hermano Brana, dijo ella, yo soy una cristiana. Yo dije, entonces, hermana, vayas a su casa y lávese la cara, o lo que sea que haga. Yo dije, me quiere decir que usted permitiría que una cosita semejante como usar un poquito de esa cosa en su cara, yo les puedo probar que eso viene del diablo. Yo les puedo probar que nada en él, los originarios de ello, fueron los paganos. Y mientras ustedes la usen, es una marca de un pagano. Ahora, acabo de regresar de África y he estado en las junglas de los otentotes, y me di cuenta exactamente de dónde los aretes, de dónde vino toda esa cosa. Y todo esto, mucha joyería envuelta alrededor de sus cuellos y oídos y de todo. ¿De dónde viene eso? Es de los paganos. Y la Biblia no quiere que un cristiano sea un pagano. Y ustedes no quieren, yo no digo que ustedes son paganas porque lo hacen, pero ustedes mismas se están haciendo ver como uno. Es porque su pastor no les dijo la verdad. La Biblia así lo dice. Y ahora, ustedes dicen, hermano Branagh, yo creo que si tengo cabello corto me hace sentir fresca y todo por el estilo. Eso es correcto, pero si ustedes tuvieran cabello largo, estarían más frescas. Se los quitaría todo de su cuello y se lo envolverían y estaría correcto. Pues, ¿saben ustedes lo que dice la Biblia? Que un hombre tiene derecho de repudiar a su esposa y divorciarse de ella si ella se corta el cabello. Si ella se corta el cabello, muestra que ella está viviendo infiel a él. La Biblia así lo dice. Primera de Corintios 12, averigüen si no es correcto. Aquella que una mujer que se corta su cabello, deshonra su cabeza, la cual es su esposo. Y si ella es deshonrosa, ella debería ser divorciada y se debería apartar de ella. Eso es correcto. Pero ven, el pastor nunca les dice esas cosas. Y esa es la razón por la que ustedes obran de la manera en que lo hacen. Y el hombre, la Biblia dice, aquí no hace mucho tiempo, hubo alguien que escribió y dijo, hermano Branham, estas blusas que las mujeres compran, dijo, pues es una, uno ya casi no puede encontrar blusas. Y estaría correcto para nosotras las mujeres cristianas usar estas de dacrón, nylon o lo que sea de esa manera. Yo le dije, mire hermana, hay una cosa al respecto. Aquí hay una cosa que es verdad. Usted puede hacer esto. Si usted no puede comprar una, ellos venden máquinas de coser, usted puede hacer una. Yo dije, eso es correcto. Para hacerlo parecer simplemente, yo creo, ustedes saben, que lo que está en su corazón es lo que se expresa. La manera en que usted obra y la manera en que usted actúa, eso muestra lo que está en usted. Esa es la razón de todo este gruñir y pelear y calumniar y contratagar y comportarse mal en la iglesia. Eso es lo que acaba con la iglesia. Eso muestra que el diablo entró en ustedes y eso muestra que el Espíritu Santo los dejó. Ahora, sé que eso está quemando el alquitrán de algunos de ustedes, pero debería de hacerlo. Debería de hacerlo. Para eso se dice. No para hacerme el listo, no para hacerme el astuto, sino para decirles dónde está el problema. Que algún día yo voy a tener que pararme y dar cuenta de ustedes. Y la mismísima razón de qué manera obran ustedes y de qué manera actúan, eso muestra lo que ustedes son. Si usted simplemente tiene un mal genio que se sale de control en un momentito y llega aquí y se comporta mal o critica o vulgaridades y cosas como esas, eso muestra de dónde está viniendo. Ahora, solo hay una cosa que hacer. Saquen esa cosa de allí y la paloma regresará a su corazón. Cuando la paloma salió del arca, ella fue sacada afuera. Pero ella regresó y tocó en la puerta oscura hasta que Noé la dejó entrar. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo quiere entrar. Esa es la razón hoy de que el Espíritu Santo, él no se ha apartado de ustedes para siempre. Solo está sentado allá afuera en las ramas de los árboles en alguna parte. Listo para él mismo volar de regreso y entrar en ustedes y darles amor y paz y gozo como ustedes lo solían tener. Seguro, él lo está. Él está listo para hacerlo. Él quiere hacerlo. Él está anhelando hacerlo. Pero ustedes no le permiten hacerlo. Ahora, yo no estoy hablándoles a ustedes los desconocidos. Yo no sé lo que es su pastor. Estoy hablándole al Tabernáculo Brana. No estoy hablándole a ustedes, personas de otras iglesias. Estoy hablándole al Tabernáculo Brana. Eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que hace que la paloma alce su vuelo. Solo permitan que alguien comience alguna cosita en la iglesia. Y lo primero que sucede, oh, ¿es así? Oh, ¿fue así? ¿Usted no quiere decir eso? En ese momento, el Espíritu Santo se va. Alce el vuelo. Simplemente no puede soportar esa clase de espíritu. Mientras esa naturaleza de cordero se haya ido de ustedes, entonces el Espíritu Santo se ha ido. Eso es correcto. Y eso es lo que pasa hoy en día. Esa es la razón por la que la gente está en la condición en la que está. Es porque permite que el espíritu incorrecto entre en su corazón, en su vida. Ahora, esa es la razón por la que tenemos. La Biblia dice que esa es la razón por la que hay muchos enfermos y afligidos entre nosotros. Es debido a tales cosas. Debemos ser mansos. Debemos ser pacíficos. Debemos ser un cordero para que la paloma pueda morar con nosotros. Ahora recuerden, la paloma vendrá. Él dijo, oh, hermano Brana, no me diga que yo nunca recibí el Espíritu Santo. Aleluya. Allá, la noche que estuve allí, una noche, oh, cuando él entró, yo simplemente podía caminar. Seguro que ese era él. Oh, me sentí tan bien. Sentí como que podía coger a todo pajarito del árbol y abrazarlo y amarlo. La persona más malvada que me haya hecho algo a mí alguna vez, sentí como que podía ponerles mis brazos alrededor de ellos y abrazarlos. Oh, hermano Brana, cómo me sentí. Seguro, ese era el Espíritu Santo. Pero ven ustedes la razón por la que él no podía morar. Ustedes eran un cordero entonces. Pero cuando ustedes llegaron a ser un lobo, él tuvo que alzar su vuelo. No hay nada malo con la paloma. Son ustedes. Y él, ustedes le permiten a ese Espíritu venir a ustedes. ¿Le permití yo, hermano Brana? Sí, cuando ustedes se pusieron a escuchar ese chisme. Cuando ustedes le prestaron atención a esa mentira. Cuando ustedes se pusieron a decir, pues yo tengo derecho de hacerlo. Ustedes no tienen ningún derecho. Ustedes han sido comprados con un precio. Ese fue el precio de la preciosa sangre del Hijo de Dios. Ustedes no tienen ningún derecho legal. ¡Aleluya! Los únicos derechos que tienen es, vengan a la fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Sí, señor. Ese es el único derecho que ustedes tienen. Es una voluntad propia rendida a Dios. Y entonces Dios es el que guía de allí en adelante. Eso es lo que causa la reunión. Eso es lo que causa tantas cosas extrañas. El Espíritu Santo va a un lugar. El Espíritu Santo dice, esto no es correcto. Detén la reunión. Ve para allá. Yo la detengo también, hermano. Sigo adelante. Eso es correcto. Porque uno tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y la única forma de ser guiado por el Espíritu de Dios es mantenerse manso. No saber bastante. Oh, ustedes piensan, yo sé bastante. Sí, ustedes excitan su cerebro y él mismo ni siquiera puede funcionar. Ustedes saben todos los libros y todas las respuestas. Todo el griego y todo el hebreo. Y no tienen lugar para que la paloma pose. Eso es correcto. Pero ustedes lo saben todo. Entonces la paloma no puede guiar porque ustedes saben demasiado. El cordero no afirma saber nada. Tiene que tener a alguien más para que lo guíen. Gloria. Eso es. No sabe nada. Amén. La única cosa que yo sé es que Cristo Jesús murió para salvarme. Atravesando California, venía un hombre, tenía un letrero enfrente de él. Decía, yo soy un loco para Cristo. Y en la espalda decía, ¿por quién está loco usted? Eso es correcto. Lleguen a ser un loco para el mundo para que puedan ser guiados por el Espíritu Santo. Porque los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8.1 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. No andan conforme al lobo, sino a la paloma. Amén. Doc solía cantar un canto, llena mi camino todos los días con amor, mientras camino con la paloma celestial. Permíteme andar todo el tiempo con un canto y una sonrisa. Llena mi camino todos los días con amor. ¿Qué día más pacífico será para el tabernáculo Brana o para cualquier otra iglesia o para cualquier individuo cuando renuncien a sus derechos para llegar a ser un cordero? ¿Cuál es la pregunta, hermano Brana? Vuelvan a ser un cordero. Vuelvan a ser manso. Vuelvan a no saber nada. Vuelvan a simplemente someterse a Cristo. No traten, no traten de saber nada. Simplemente caminen mansamente, quietamente, humildemente, dócilmente y la paloma los va a guiar. Pero cada vez que ustedes ven, le prestan atención a ese chisme. Cada vez que ustedes hacen que se levante ese mal genio. Cada vez que ustedes se ponen a pensar que ustedes tienen derecho a hacer esto y hacer aquello, la paloma simplemente alza su vuelo y se va. Entonces, ustedes ya no lo tienen. Ahora, ella no está muy lejos de ustedes esta mañana, iglesia. Ella está sentada allí afuera en la rama de paz, esperando que la naturaleza de ustedes sea cambiada. Amén. Lo que ustedes necesitan hoy en día es someter todos sus derechos. Es permitir que Dios los acueste y les rasure todos sus derechos de ustedes. Amén. ¿Pudieran ustedes imaginarse como un pequeño corderito, toda la lana colgando en él? Esos son sus derechos, sí. Acalorado. Y luego es puesto sobre la mesa para trasquilar. Ellos saben qué es lo mejor para él. Le quitan todos sus derechos y se lo trasquilan todo, cuán fresco y liviano él corre. Oh, oh, él está contento y salta por todos lados y tiene un gran tiempo. Sí, señor, si ustedes renuncian a sus derechos, eso es lo que obtienen. Pero ustedes tienen que renunciar a sus derechos y permitir que la palabra de Dios afeite todo el mundo de ustedes. Les quite todos los hábitos del mundo. Y ustedes llegan a ser una nueva criatura en Cristo. Hace aquí algún tiempo, allá en África, yo estaba hablándole a un santo anciano. Él dijo, hermano Branham, yo sé que usted cree en lo sobrenatural. Yo dije, ciertamente, mi hermano. Él dijo, hace años yo solía creer que yo era alguien. Dijo, yo pensaba que yo verdaderamente era un cristiano. Y él dijo, entonces, allá arriba, en nuestra iglesia, yo tenía que subir una colina donde yo detenía mi pequeño carro. Y dijo, yo tenía que subir una colina como de, oh, trescientas o cuatrocientas yardas y pasando alrededor de arbustos y cosas al subir. Y dijo, teníamos reunión de oración allá arriba. Y dijo, yo pensaba que yo verdaderamente era un cristiano. Él dijo, me sabía toda la Biblia. Estudié todo el hebreo. Estudié todas las pronunciaciones correctas de la palabra. Y dijo, si alguien se me acercaba, yo les podía hablar así, acerca de la Biblia. Yo sabía de qué estaba hablando. Él dijo, una noche yo iba subiendo a la iglesia. Había habido mucho conflicto en nuestra iglesia. Dijo, había pequeños grupos, el uno en contra del otro. Usted sabe cómo surgen. Yo dije, sí, señor. Él dijo, en camino subiendo a la colina, yo iba caminando y de repente me di cuenta que alguien me estaba siguiendo. Y él dijo, yo pensé que esperaría un poquito a quienquiera que fuera que me alcanzara. Y yo hablaría con ellos un rato mientras subíamos por el camino. Ustedes saben, esa es más o menos una buena cosa. Ustedes simplemente esperan un rato. Y dijo, mientras yo subía por la colina, dijo, yo subía. Un hombre venía subiendo por la colina. Y dijo, él tenía un bulto sobre su espalda que era mucho más grande que el hombre. Y dijo, él estaba jadeando y resollando y dando solo pequeños pasos cortos, tratando de subir. Y yo dije, amigo, ¿puedo ayudarlo a cargar este peso subiendo la colina? Él dijo, no, yo tengo que cargarlo. Dijo, yo miré su mano. Dijo, supe en ese momento que era una visión. Él tenía cicatrices en su mano. Dijo, yo me postré y dije, señor, ¿estás tú cargando los pecados del mundo en ese saco? Él dijo, no, yo solo estoy cargando los tuyos. Solo te estoy llevando para arriba de la colina para que tú puedas subir. Así es como es. Si tan solo miráramos alrededor, nos daríamos cuenta de que él está cargando los nuestros. ¿No los hace sentirse pequeños? Nuestro malvado y cruel corazón, solo porque podemos hacerlo. Aquí hace algún tiempo, yo estaba cazando. Como ustedes saben, me encanta cazar. Y había un hombre malvado en esa región. Él era un hombre malvado. Y él solía burlarse de mí, porque yo no le disparaba a las gamas y a los cervatos. Yo dije, es brutal. Yo dije, ¿por qué no es usted un cazador verdadero y limpio, y le dispara a los gamos viejos y cosas que están viejas y listos para morir? Dios no los dio, y deje a esas madres jóvenes y cosas. Él dijo, ah, usted es un gallina predicador. Seguía diciéndome así. Yo dije, ahora mire, si yo tuviera hambre y quisiera uno de esos cervatos, yo creo que Dios me dejaría cazarlo. Pero dispararle, solo para parecer el listo, pues él llenaba una camioneta. Y él fue y se hizo un reclamo. Es alguna clase de silbato. Y él podía soplar ese silbato y sonar exactamente con un pequeño cervato llamando. Un día, estábamos juntos en los arbustos. Yo lo avergoncé. Yo dije, yo me avergonzaría de mí mismo. Mataba ocho o diez cervatos de una vez, si podía. Gamas y de todo, solo para parecer el listo. Quizás cortaba los cuartos traseros y dejaba el resto tirado allí. Yo dije, usted no debería. Ah, dijo, usted de los predicadores son demasiado gallinas. Un día, él se paró detrás de los arbustos. Él había echado mano de este silbato y él gritó y sonaba como un pequeño cervato llorando. Justo al hacer eso, una hermosa gama sacó su cabeza, salió pisoteando. Uno podía ver sus grandes ojos cafés mirando. Estaba asustada. Estaba mirando alrededor. El cazador extendió su mano, levantó su rifle para disparar a la gama. Y la gama vio al cazador. Pero ¿saben qué? Ese grito de ese cervato. Ella no se fijó en ese rifle. Ella estaba buscando a ese bebé. Estaba en apuros. Ustedes saben, ese despliegue de verdadera maternidad y amor de madre. Que ella se enfrentaría a ese rifle para muerte, mirando eso en la boca de ese rifle. ¿Saben qué? Ese despliegue fue tan grande que lo conmovió. Él tiró su rifle. Él corrió de regreso y me agarró alrededor del brazo. Él dijo, Billy, ore por mí. Estoy cansado de esto. Cuando él vio ese despliegue de heroísmo de madre. Oh, cuando el mundo vea el despliegue del amor de Dios y lo valeroso en nuestro corazón humano, ¿qué diferencia va a ser? Cuando le permitimos a la paloma de Dios que venga a nuestro corazón y que nos haga mansos, que nos haga dóciles. Allí en esa enramada allá, estando yo de pie ahí, orando por ese hombre, yo lo guía al Señor Jesús. Desde ahí en adelante, él fue un cazador bueno y limpio. Seguro, él pensó que tenía derecho. Él hacía lo que quería. Ellos están en mi propiedad. Se comen mi alfalfa allá, si quieren. Yo dije, eso es correcto, pero no es humano hacer eso. Ustedes tienen que renunciar a sus derechos. Oh, Dios, ten misericordia para que lo hagamos. Aquí hace algún tiempo en... Oh, hace como 100 años. Había un gran cristiano que vivió en el suroeste de los Estados Unidos. Su nombre era Daniel Curry. Un hombre maravilloso, un hombre piadoso, un hombre santo, un verdadero cristiano. Un hombre al cual todos apreciaban, una persona tan maravillosa. Y la historia dice que él murió o entró en un trance. Y él dijo, mientras él subía al cielo, por supuesto, cuando él murió, y cuando él entró por la puerta de Perla, el portero vino a la puerta, dijo, ¿Quién es usted? Él dijo, soy el evangelista Daniel Curry. He ganado millares de almas para Cristo. Y soy, quiero entrar esta mañana. La jornada de mi vida terminó en la tierra. No tengo lugar a dónde ir ahora. De esa manera va a llegarle a usted alguna mañana, pecador. De esa manera va a llegarle a usted, apóstata. De esa manera va a llegarles a ustedes que han contristado al Espíritu Santo, alejándolo de ellos. No siendo ya mansos y tiernos. Ustedes no han llorado en años. Ustedes no se han ruborizado en yo no sé cuánto. Toda modestia se ha ido de ustedes, seguro. Pero va a llegar a la puerta de ustedes una de estas mañanas. Y cuando el manso Espíritu Santo llega y toca, ¿por qué no lo dejan entrar? Así que cuando Daniel Curry llegó allí a la puerta, ellos entraron, dijo, veremos si usted tiene su nombre aquí. Ellos buscaron por todas partes. No pudieron encontrar ningún nombre. Dijo, no, no hay ningún Daniel Curry aquí. Oh, dijo él, ciertamente, dijo, soy un evangelista. Él dijo, he ganado almas para Cristo. Dijo, he tratado de hacer lo que es correcto. El portero dijo, señor, siento decirle, pero no hay ningún Daniel Curry aquí. Dijo, leeré lo que usted pudiera hacer. Dijo, nosotros no tenemos derecho aquí para tomar su caso. Él dijo, pero ¿quiere usted apelar su caso? Usted puede apelarlo en el juicio del trono blanco si usted quiere. Pero dijo, no tenemos misericordia aquí para usted en lo absoluto, porque no lo tenemos aquí. No hay misericordia para usted. Dijo, ¿quiere usted apelar su caso? Él dijo, señor, ¿qué más puedo hacer si no apelar mi caso? Él dijo, bueno, entonces usted puede ir al juicio del trono blanco y apelar su caso allí. Daniel Curry dijo que él mismo se sintió yendo a través del espacio como por una hora. Dijo que él entró a un lugar, se puso más iluminado, más iluminado, más iluminado, más iluminado. Dijo que entre más lejos iba él, más iluminado se ponía. Era cien veces, millares de veces más brillantes que lo que el sol brilla alguna vez. Y dijo que él estaba temblando, temblando. Y dijo que cuando él llegó al centro de esa luz, él oyó una voz decir, ¿fuiste perfecto en la tierra? Simplemente salió de una luz. Él dijo, no, no fui perfecto. Se puso a temblar. Dijo, ¿actuaste sinceramente con todos siempre? Dijo, no, dijo, unas cuantas cosas vinieron a mi mente acerca de las cuales no fui exactamente sincero. Dijo, no, yo, yo, yo creo que no fui sincero. Dijo, ¿dijiste de verdad en todo caso en tu vida? Dijo, no, yo recuerdo algunas cosas que he dicho que no eran dudosas, que eran dudosas. Yo, 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 yo nunca fui exactamente veraz. Dijo, entonces, ¿tomaste alguna vez alguna cosa que no te pertenecía? ¿Alguna cosa? ¿Dinero? ¿Alguna otra cosa que no te pertenecía? Dijo que él pensaba en la tierra, que era bastante bueno, pero él estaba condenado. Dijo, no, no, yo he tomado cosas que no me pertenecían. Él dijo, entonces tú no fuiste perfecto. Él dijo, no, yo no fui perfecto. Dijo que él estaba esperando en cualquier momento que el estallido viniera de esa gran luz donde la paloma descansaba, condenado. Dijo, en ese momento, él oyó una voz detrás de él, que era más dulce que cualquier voz de madre que él hubiera escuchado alguna vez. Dijo que él se dio vuelta para ver, y el rostro más dulce que haya visto alguna vez, más dulce que cualquier rostro de madre, estaba parado delante de él. Y dijo que él dijo, Padre, Daniel Curry se paró por mí allá en la tierra. Es verdad, él no fue perfecto, pero él se paró por mí. Él se paró por mí en la tierra. Ahora yo me voy a parar por él en el cielo. Toma todos sus pecados y ponlos en mi cuenta. ¿Quién va a pararse por usted en aquel día, hermano, si usted lo contrista a él, alejándole de usted hoy? Yo simplemente ya no puedo predicar. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, amado cordero moribundo, dócil, humilde, modesto, los pájaros tenían nidos y las zorras tenían cuevas, pero tú no tenías un lugar y, sin embargo, eras el mismísimo Señor de gloria. Cuando tú naciste, no tenían ropa para ponerte. Oh, Dios, ¿de qué me sirve mi ropa entonces? ¿De qué me sirven mis carros? ¿De qué me sirve una bonita casa? ¿De qué va a servir en aquel día? Tú no tenías amigos. Nadie se hacía amigo tuyo. Nadie parecía querer echarte una mano a ti. Tú dijiste en aquel día que tú dirías, tuve hambre, no me alimentasteis. Estuve desnudo, no me cubristeis. ¿De qué va a servirnos todo lo que tenemos en aquel día, Señor? Permítenos pararnos por ti para que cuando esa hora llegue y entremos a su presencia, el Omnipotente, Omnipresente, Omn. Oh, Dios, cuando oigamos a esa paloma con su sala sentada allá, en esa gran luz, destellará por toda la eternidad. Cuando tú moras en luz, cuando yo tenga que pararme allí solo, que mi hermano no esté, mi pastor no esté, mi madre no esté, mi papá no esté, mi esposa no esté, mis niños no estén. Oh, Dios, ¿qué voy a hacer entonces, Señor? ¿Qué voy a hacer entonces? Y eso pudiera ser antes de que el sol se ponga esta noche. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Oh, Cristo, me pararé por ti ahora. Yo escogeré hoy. Renunciaré a todo mi hablar sobre otra gente. Renunciaré a todo mi mal genio. Renunciaré a todas mis diferencias. Renunciaré a todo. Tranquilame, Señor. Toma todo lo que tengo. Tú simplemente tómame, Señor. Yo, yo, yo quiero pararme en tu lugar. Quiero ser trasquilado. Quiero que todo egoísmo, todo orgullo, toda indiferencia, que todo sea quitado de mí. Además, quiero pararme por ti como un cordero trasquilado, dispuesto a rendir todos los placeres de lo que llaman placeres de la vida. Todos los bailes, todas las fiestas, todas las ropas vulgares, el maquillaje, el lápiz labial, el esmalte para las uñas, toda esta indiferencia que se parece al mundo. Tú dijiste, ni siquiera actuéis como el mundo, ni siquiera os asociéis con el mundo. Salid en medio de ellos. Oh, Dios, ayúdame, Señor. Trasquilame hoy. Tómame como un cordero y déjame permanecer mudo, no abrir mi boca, no decir nada al respecto, solo estar parado y ser trasquilado. Oh, Dios, qué diferencia hace. Recuerdo cuando tú me trasquilaste una vez. Te llevaste a mi esposa, a mi bebé, a mi papá y a mi hermano. Me trasquilaste completamente. Sin embargo, en mi corazón, yo sabía que te amaba. Cuánto me has bendecido, cuán bueno has sido. Todo lo que soy, todo lo que yo pudiera ser, todo lo que alguna vez sería, eres tú, Dios, eres tú. Confieso mis errores, confieso todo lo que he hecho o pensado alguna vez. Simplemente, trasquilame, Señor. Quiero ser tu cordero. No solamente eso, Señor, pero toma a toda persona que está aquí esta mañana. Cada oveja y aquellos que quisieran ser ovejas, trasquílalos a todos esta mañana, Señor. Con sus pequeños pies alrededor del cepo del Evangelio. Que el Espíritu Santo los guíe al arrepentimiento en este momento. Que sepan que han sido indiferentes para con Dios. Y que Él transquire toda la indiferencia, todo el mundo y todas las cosas del mundo. Tú trasquíralo todo esta mañana, Señor. Para que podamos estar frescos y tranquilos delante de Ti como cristianos nacidos de nuevo. Concédelos, Señor. Te amo. Quiero ir, no importa si el clima está caliente, ya sea que sienta deseos o no. Quiero ir, quiero pararme por Ti. Porque quiero que Tú abogues mi caso en aquel día. Que digas, pues Él se paró por mí. Ahora, yo me pararé por Él. Oh Dios, concédelo hoy. Y mientras toda cabeza está inclinada y cada corazón está inclinado, me pregunto esta mañana si tan solo hay alguien aquí que se da cuenta que trató de hacerlo a su propia manera. usted hizo estas cosas que no debería haber hecho y usted siente esta mañana que quisiera que el Señor lo trasquille y decir que lo haga un verdadero cordero. ¿Levantaría usted su mano? Dios la bendiga, Señora. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Alguien más que diga, tranquílame, Señor. Estoy parado. Soy una oveja. Ni siquiera abriré mi boca. Solo quiero que Tú cortes todo el mundo de mí. Dios lo bendiga, hermano. Dios la bendiga, Señora. Dios lo bendiga, hijito. Dios la bendiga, Señora. Dios la bendiga, hermana. Tranquilame, Señor. Hermana Gertie. Y Dios la bendiga, Señora. Dios la bendiga, hermana. Tranquilame ahora, Señor. Yo quiero que todas las cosas del mundo... Quiero pararme por Ti esta mañana. Quiero pararme como una oveja trasquilada. Quiero que todas las cosas del mundo sean cortadas de mí. Quiero ser Tuyo y que Tú seas mío. ¿Me recibirás, Señor, mientras levanto mi mano a Ti? Dios la bendiga, Señora. Dios lo bendiga, Señor. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga, Señor. Dios la bendiga, Señora. Dios la bendiga, Señora. Veo la Suya. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios la bendiga, pequeña señora. Eso es bueno. Dios la bendiga allá atrás, madre. Dios la bendiga, hermana. Eso es correcto. Solo sean sinceros. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga, hermana. Estoy deseando que Dios quite de mí todo lo que no es como Él. Cualquier motivo egoísta que yo tenga, cualquier indiferencia que yo tenga, quiero que Él me trasquile completamente esta mañana. Quiero ser como Él. No me importa si son derechos o no. Yo no tengo derechos. Solo tengo un derecho, y eso es venir a Él. Él toma lo demás. Hay algún pecador aquí que nunca ha confesado a Cristo una sola vez, nunca ha sido salvo. Y usted quiere ser recordado en esta oración esta mañana. ¿Levantaría su mano, amigo pecador? Dios le bendiga. Otro que levante su mano que diga, recuérdeme, hermano Branham. Yo no soy un cristiano, y yo no sé en qué momento voy a tener que encontrarme con Dios. Y yo, yo quiero ser recordado en este momento en oración, mientras usted termina. Bueno, ¿levantaría su mano para que yo ore por usted? Él ve. Dios la bendiga, pequeña señora. Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga, señor. Alguien más, yo quiero ser, yo quiero que Él. ¿Cuántos de aquí que han reincidido? Oh, dicen ustedes, yo no admitiría eso, hermano Branham. Pero miren, si esa paloma de mansedumbre se ha ido de usted, hermano, hay algo malo. Hay algo malo cuando ustedes no se pueden soportar el uno al otro. Cuando ustedes no pueden perdonar a toda persona desde lo profundo de su corazón. No importa qué han hecho o qué han dicho, si ustedes no pueden perdonarlos desde lo profundo. Jesús dijo, si no perdonáis a todos los hombres sus ofensas de corazón, tampoco vuestro Padre Celestial os perdona. Ahora, ¿qué si este clima caliente, qué si Dios los llamara hoy? Mientras hay una fuente abierta, una iglesia lista, el Espíritu Santo, sentado aquí en el extremo en el que está el astial de este edificio, listo para descender y regresar a su corazón y hacerlos mansos y pacíficos. ¿Qué debo de hacer, hermano Branham? Solo lleguen a ser un cordero. El Espíritu Santo descenderá cuando ustedes lleguen a ser un cordero. Pero si ustedes tienen los motivos incorrectos, las ideas equivocadas, equivocadas, quieran las cosas a su manera y no están dispuestos a renunciar a ella, entonces el Espíritu Santo nunca va a venir. Ahora, con nuestros rotos e inclinados, me pregunto si alguno de ustedes que levantaron su mano... Ahora, Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5, 24. Pero ahora, si les gustaría venir al altar, arrodíllense aquí. Oremos juntos hasta que esa sensación bondadosa y tranquila que ustedes una vez poseían o que les gustaría poseer, venga otra vez a ustedes. Mientras estamos manteniendo nuestros rostros inclinados, mientras cantamos, hay una fuente llena de sangre. Quiero que ustedes vengan, se arrodillen y oren. Todos ahora que quieran venir, arrodíllense aquí en la barandilla del altar y oren un rato. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel, y pecadores sumergen. Dios la bendiga, señora. Lleguen hasta aquí y arrodíllese. Con sus rostros inclinados, como espero que ustedes tienen en su corazón. ¿Saben ustedes quién recorrió el pasillo esta mañana? ¿Que debería de hacerlos sentirse avergonzados de sí mismos? Una mujer de color, pobrecita, con los tobillos hinchados, pelo canoso, vino hasta el altar. Él fue, y como él fue salvo, él le dijo a su patrón que él estaba libre. Él fue, y como él fue salvo, él le dijo a su patrón que él estaba libre. Él dijo, ¿tú estás qué? Dijo, estoy libre. Entonces él lo hizo libre. Aquí viene otro grupo de gente que viene por salvación esta mañana. Dijo que él estaba libre. Todos en oración, llorando intensamente, si ustedes quieren, mientras el Espíritu Santo lidia con la gente, haciendo decisiones. Él dijo, Moe, ¿dijiste que tú estás libre? Dijo, sí, señor patrón, estoy libre. Dijo, si tú estás libre, entonces voy a hacerte libre también. Ve, predica el Evangelio. Cuando él estaba a punto de morir, muchos de sus hermanos blancos llegaron a verlo. Cuando lo hicieron, y cuando llegaron, él dijo, pensó que él había estado en coma. Cuando él despertó, él dijo, pensé que me había muerto. Dios lo bendiga, mi hermano. Arrodíllese allí. Dijo, pensé que ya me había muerto. Dijeron, ¿qué viste, Moe? Él dijo, cuando entré por la puerta, lo vi a él. Dijo, yo estaba parado, viéndolo a él. Y dijo, había un ángel que vino, y dijo, vamos, Moe, tú predicaste el Evangelio muchos años, tienes un manto y una corona esperándote. Él dijo, no me hable de un manto y una corona. Yo no quiero ningún manto y corona. Yo solo quiero mirarlo a él. Yo creo que esa es la actitud de cualquier cristiano. Aquí no hace mucho tiempo, muy allá, fuera de Chicago, yo estaba en un coliseo, un museo mejor dicho. Y yo estaba mirándolo, todo allí adentro. Vi a un negro anciano, con una franjita blanca de pelo alrededor de su cabeza, que andaba allí, con su sombrero en su mano. Yo lo miré a él. Él miró hacia adentro de un lugarcito, y él saltó hacia atrás, y lágrimas empezaron a correrle por su anciana y oscura mejilla. Él empezó a orar. Yo lo observé por un ratito. Él miró hacia allí de nuevo, empezó a llorar otra vez. Yo me acerqué y dije, señor. Él dijo, sí, amigo blanco. Yo dije, yo veo que usted está... ¿Qué lo emocionó a usted tanto? ¿De qué estaba usted tan emocionado? Él dijo, señor, si usted pudiera sentir mi costado, yo tengo callos alrededor de mi costado. Dijo, yo en un tiempo fui un esclavo. Él dijo, aquí, en esta jaulita de vidrio, ese es un traje que está allí. Yo dije, yo veo que es un traje, pero ¿qué es tan peculiar acerca de eso? Él dijo, esa mancha allí, dijo, esa es la sangre de Abraham Lincoln. Dijo, esa sangre me quitó el cinto de esclavo. Él dijo, ahora, hombre blanco, ¿no le emocionaría un poco a usted también? Yo puse mis brazos alrededor de su cuello. Yo dije, Dios lo bendiga, hermano. Yo conozco otra sangre que me emociona. Él dijo, yo conozco esa sangre también, señor. Yo dije, él me quitó un cinto de esclavo. En un tiempo, yo salía en domingo y corría carreras y me comportaba mal y decía chistes sucios. Y, oh Dios, ¿cómo lo hice? Todavía hay cicatrices en mi corazón donde lo hice. Pero estoy contento de que él me quitó el cinto. Todo ha desaparecido ahora. Él se paró en mi lugar. Aquí hace algún tiempo, mirando a una mujer, y ella era tan vulgar que yo quería condenarla. Dios me dio una visión. Oré por ella entonces, porque vi que mis pecados eran tan grandes como los de ella. Y yo me acerqué y me senté al lado de ella y la avergoncé. Le dije que yo era un ministro. Sus dos amigos, ella era como de sesenta y cinco o setenta. Sus dos amigos se arrodillaron ahí y todos ellos dieron su corazón a Cristo. Oh hermanos, qué diferencia. ¿No lo van a hacer ustedes? ¿Han pecado ustedes tanto esta mañana? ¿Tienen su corazón tan negro y tiznado, al grado que aún el Espíritu Santo ni siquiera puede tocarlo? Quizás la paloma ha alzado su vuelo eterno, se ha ido para siempre. Dios te bendiga, querida. Una niñita acercándose. Dios te bendiga, cariño. Ustedes dicen, esa niñita no sabe. Oh, sí, ella sabe. Ella simplemente no ha leído tantas revistas e historias de amor como todos ustedes. Eso es lo que pasa. Ella está tierna. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿Alguien más que quisiera venir, unirse esta mañana? El altar está abierto, solo otro momento. Luego, mientras cantamos una vez más, después vamos a orar, mientras estos pecadores arrepentidos están orando. The dying feet rejoice to see that fountain is sure. Everything was gone before fellow was finished. ¿No van a venir ahora? ¿No van a venir ustedes? ¿Ustedes que conocen la diferencia? La Biblia dice, si sabéis hacerlo bueno y no lo hacéis, os es más que pecado. ¿No van a venir? Ustedes saben que están errados. Ábranse paso hasta acá y arrodíllense alrededor del altar y díganle a Dios que se arrepienten por la manera en que lo han tratado a Él. Permitan que el Espíritu Santo vuelva y los haga dóciles y mansos y tranquilos de nuevo. ¿Lo harían? Recuerden, si ustedes mueren y Él se ha ido para ustedes, no va a haber nadie que abogue el caso de ustedes. Él está deseando que ustedes se paren por Él esta mañana. Dios lo bendiga, mi hermano. Esperando. ¿Es esto todo? ¿Solo 15 en la iglesia que verdaderamente sienten que han sido condenados? ¿Han ustedes vivido una vida apacible, dócil, mansa y tranquila? Ahora, esto es dirigido por el Espíritu Santo. ¿Están ustedes perdonando? ¿No tienen enemigos? ¿Viviendo más allá por encima de la condenación de pecadores? ¿No viven ustedes como los paganos? ¿Viven diferente? ¿Están todas sus vidas modeladas diferentes? ¿El manso Espíritu Santo está sentado en el trono de su corazón, haciéndolos vivir apaciblemente y tranquilos y amorosos entre toda la gente? ¿Sus vecinos y todos saben y sus asociados saben que ustedes son cristianos mansos, tranquilos, dóciles y humildes? ¿La paloma de Dios está con ustedes? ¿Están seguros? Esta quizás sea su última oportunidad. Muy bien. Entonces, a ustedes que están aquí en el altar, Dios los bendiga. Ustedes no tendrán que ser juzgados ahora. El Espíritu Santo les ha traído juicio a ustedes. Y ustedes no trataron de retener sus derechos diciendo, oh, yo he sido cristiano suficiente tiempo, yo no tengo que ir. Algunos de ustedes, es su primera vez que han estado en el altar. Yo puedo permanecer como pecador si quiero. Ese es mi derecho. Sí, eso es correcto. Ustedes tienen libre albedrío. Ustedes pueden actuar de cualquier manera que quieran. Pero ustedes renunciaron a sus derechos esta mañana. Dicen, ¿qué van a decir? Yo profesando cristianismo y luego yendo al altar. ¿Qué dirían? ¿Pero qué está diciendo Dios? Él dijo que ustedes vinieran y ustedes lo hicieron. Ahora, ustedes renunciaron a su derecho. Han venido para hacer que el manso Espíritu Santo tome su lugar en su corazón hoy. Yo sé que Él lo va a hacer. Yo sé que Él lo va a hacer. Él prometió que Él lo va a hacer. Allí simplemente no puede evitarlo. Simplemente no puede evitar venir. Él está rogando, clamando, murió y todo lo demás para tener un lugar a donde venir, queriendo venir a ustedes. Y en las horas de muerte de ustedes, cuando el ángel de la muerte esté al pie de la cama, en vez de ver allá afuera hacia una cosa horrorosa y saber que ustedes rehusaron venir una vez, y luego su alma llegó a estar negra y tiznada, que ya no hay tiempo, no importa cuán fuerte lloraron ustedes, Esaú pecando perdió su pecado de gracia, su día de gracia, mejor dicho, y no tuvo una oportunidad. Él lloró amargamente, tratando de encontrar un lugar para enmendarlo, pero él no pudo hacerlo. Dios lo llamó por última vez. Pero ustedes renunciaron a todos sus derechos y a todos sus amigos y a todo su sentir y todo esta mañana para venir aquí. Ustedes renunciaron a sus derechos para arrodillarse aquí y hablar con Dios. Les estoy diciendo por medio de la palabra del Señor que Cristo dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, mientras están ustedes allí en el altar, arrepiéntanse. Díganle a Él que están arrepentidos de hacer lo que hicieron. Eso es lo que pasa que la gente no recibe el Espíritu Santo cuando son bautizados. Simplemente no se arrepienten completamente. Dios está tratando de darles el Espíritu Santo. Él quiere que ustedes sean dóciles y mansos, tranquilos. Esa es la razón por la que ustedes se levantan con ese mismo egoísmo en su corazón. Oh, ustedes pudieran levantarse gritando, hablando el lengua a su balbo. Eso no haría que tengan el Espíritu Santo. Ustedes tienen que levantarse de allí como una persona diferente. Ustedes tienen que levantarse de allí mansos, tranquilos y dóciles, humildes, y el Espíritu de Dios morando con ustedes. El próximo año, miran hacia atrás por el sendero y ven cuán lejos han llegado. Ven que ustedes están ganando terreno todo el tiempo. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor, gozo, paz, longanimidad, docilidad, mansedumbre, paciencia, fe. Ahora, solo arrepiéntanse y díganle a Dios que ustedes quieren eso ahorita mismo. Él es, Él lo va a hacer. Niñita, tú allí, cariño. Tú haz la misma cosa. Dios te bendiga. Tu madre está parada con sus manos sobre ti. Esta madre hermana de color aquí, inclinándose en el altar. Que yo sé, hermana, usted pudiera haber tenido que comer pan de maíz y maíz cocido medio molido. Pudiera haber tenido que vivir en un callejón. Dios bendiga su corazón. Hay un palacio preparado para usted en la gloria esta mañana. Correcto. Miro a lo largo del altar y veo a una señora poniéndose canosa. Una mujer joven con su rostro hacia abajo. Una mujer de cabello completamente blanco. Oh, Dios. Veo a un hombre arrodillándose a diferentes por aquí. Solo arrepiéntanse. Díganle a Él que se arrepienten. Díganle a Él que ya no lo van a hacer. Por su gracia, simplemente permitan que todas sus diferencias terminen desde hoy en adelante. Ustedes quieren ser mansos y tranquilos. Ustedes quieren ser humildes e ir a donde Él los guíe. Cuando la gente dice algo, no importa cuán correcto se mire, ustedes van a renunciar a sus derechos y hablar de su prójimo. Si ustedes van a hablar, ustedes van a hablar acerca de Jesús. Ustedes solo van a hacer lo que es correcto. Ustedes no van a salir como un asesino. Ustedes no van a salir para saltar sobre los inocentes. Pero ustedes ven ese valeroso despliegue de heroísmo de los verdaderos cristianos y ustedes quieren ser como ellos. Ustedes no tendrán que decirle a nadie que son cristianos y lo son. Ellos simplemente lo ven y lo saben a medida que ustedes hablan. Ustedes están sellados por dentro y por fuera. Ahora, mientras humillan su corazón, arrepiéntanse ahora. Díganle a Dios que ustedes están arrepentidos y ustedes ya no lo van a hacer. Están avergonzados de ustedes mismos por la manera en que han actuado. Y luego voy a orar por ustedes. Y creo que en ese momento paz se asentará sobre su corazón. Paz como un río vendrá fluyendo a su alma. Quizás no estén gritando, quizás no estén hablando en lenguas, quizás no estén saltando de arriba abajo. Pero se irán del altar con algo dentro de ustedes. Algo dentro de ustedes que los anclará a la dura cruz mientras vivan. Ahora oren mientras yo lo hago. Confiesen. Nuestro Padre Celestial. Criaturas indignas esta mañana en este cuarto caliente y que hace sudar el sudadero. Pero Dios, tú como sudor, lo sacaste de nosotros. El Espíritu Santo descendió, convenció a la gente de que estaban errados, estaban pecando. Sus espíritus eran arrogantes. Se volvieron hostiles, entrometidos, sabelotodos. No dispuestos a arrepentirse. No dispuestos a perdonar a personas que habían hecho cosas contra ellos. No estaban dispuestos a hacerlo. Pero hoy el Espíritu Santo tomó la palabra de Dios, la colocó allí en sus mansos corazones. Y dijo, ¿quieren ustedes ahora regresar a donde estaban la primera vez que vinieron al altar? ¿Regresar a donde todos, ustedes aman a todos, y ustedes me aman a mí con un amor que no muere? Entonces simplemente levántense y vengan al altar. Ellos lo hicieron, Señor. Ahora yo ruego que tú santifiques sus pensamientos, Señor. Santifica sus corazones, hazlos mansos y apacibles. Que ellos se levanten de este altar ahora, después de que se hayan arrepentido, entregando sus vidas a ti, que regresen a su hogar. No importa qué suceda. Si el esposo se pone todo disgustado, o la esposa se disgusta, o el vecino está disgustado, o alguien con quien están trabajando, o quien se asocian, yo seré manso como una paloma. Después de todo, tu venganza te pertenece a ti, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cómo nos hemos dado cuenta que eso es así, Señor? Solo quédense quietos, sean mansos, vean a Dios tomar, descender directamente a su cordero. Seguro, ciertamente, este buen pastor dio su vida por ellos. Él descendió directamente hasta sus ovejas, y Él las va a aguear. Hay de aquel que los contraríe, hay de aquel que diga una palabra en contra de ellos. Dice, mejor fuera que se os colgase al cuello una piedra de molino, y que se os hundiese en las profundidades del mar. Sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿ven? Oh Dios, queremos, como le hacéis a ellos, me lo hacéis a mí. Así que Dios, quiero ser manso. Yo mismo me pongo en el altar también, esta mañana. No esta mañana, pero cada mañana y cada día. Quiero ser tranquilo y manso, y como Jesús. Concedelo, Padre, ayúdanos a ser así ahora. Que las insondables hoyadas de amor pasen sobre nuestra alma. Padre, ayúdanos a ser así ahora. Padre, ayúdanos a ser así ahora. La hermana Gertie dijo que le diga a toda la iglesia que ella es condenada también, pero ella está haciendo el piano su altar. Ya que el altar, el piano, es su altar. Dijo, dígale a la iglesia que oren por mí. Mientras ella está sentada allí y las lágrimas corriendo por sus anteojos. Este púlpito es mi altar. Yo me he arrepentido también. Mi biblia está mojada. Oh Dios. Paz, paz de Dios. Paz, paz de Dios. Paz, paz de Dios. Paz, paz de Dios. ¿Cuántos pueden sentir que Dios los ha perdonado y la paloma de paz está en su corazón de nuevo? Ella voló de regreso ahora mismo. Tomó su lugar. El Espíritu Santo acaba de mudarse de nuevo y dijo, Hijo mío, yo he estado queriendo amarte todo el tiempo. Tú simplemente no me permitías hacerlo. Yo no puedo morar con tu viejo espíritu egoísta. Pero ahora que tú lo has rendido, yo he regresado a tu corazón esta mañana. ¿Cuántos se sienten de esa manera? Levanten sus manos. Levanten su mano. Eso es correcto. A lo largo del altar. Oh, eso está bien. ¿Cuántos allí en la audiencia se sienten de esa manera? Levanten su mano. Nuestro Padre celestial, te agradecemos a ti por este tiempo de tierna consagración. Como tomar una manzana en la mano, golpeándola, magullándola, hasta que se vuelve suave. Tan suave que un pequeño bebé pudiera sentarse y comérsela. De esa manera queremos nuestros corazones, Señor. Tómalo en tu mano cicatrizada. Solo magúyalo. Diciendo, hijo, ¿no ves que me has lastimado? Tú me estabas lastimando cuando perdiste el control de esa manera. Tú estabas lastimándome. Oh, mi corazón sangró por ti, hijo, cuando te vi hacer tal y tal cosa. Pero ahora que tengo tu corazón en mi mano, yo quiero hacerlo muy dócil. Yo quiero hacerlo de manera que yo lo pueda usar y pueda vivir en él. Yo quiero volar de regreso a la percha esta mañana. Yo quiero volar de regreso y morar a ser mi morada contigo. Concédelo, Dios. Te amamos. Concédelo para tu gloria. Pedimos en el nombre de Jesús. De ser como Jesús. De ser como Jesús. ¿Levantarían su mano mientras lo cantamos? Pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos en el nombre de Dios. udé. Salta como Jesús. Pedimos en el nombre deagens. Pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos en la leyenda. Yo sé que está caliente, amigo, yo sé que lo está, pero yo espero que usted se sienta así como yo me siento. Oh, simplemente siento como que pudiera irme volando. ¡Cuán amoroso es Él! ¿Qué pudiera yo hacer? ¿A dónde iría yo? ¡Oh, Dios! ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde voy a estar de aquí a cien años? ¿Qué si yo no lo tuviera Él? ¿Dónde? ¿Dónde hay algún otro refugio? From Bethlehem's manger Came forth a stranger On earth I longed to be like Him All through life's journey From earth to glory I only am to be like Him All together now To be like Him To be like Him Praise be to God Yes, Lord, yes, Lord Not the world like you To be like Him To be like Him To be like Him All through life's journey All through life's journey Yes, sister, but there's more than you All through life's journey I only have to be like Him Just to be like Jesus Ese es todo mi deseo Meek and lowly, humble Be like Him On earth I longed to be like Him ¿Verdad, come on up now? Dios won't see you make a moon There's a number of you All through life's journey Yo sabía que ustedes iban a venir Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Eso es, eso es Yo miré sobre esta audiencia La sombra negra más horrible suspendida allí Que yo haya visto alguna vez El Espíritu Santo está aquí ahora Está sobre mí ahora mismo Contristando el Espíritu Santo Dios lo bendiga, hermano Dios lo bendiga, mi hermano Eso es correcto Vengan hasta aquí y arrodíllense Ahora es el tiempo para la confesión a la antigua De poner en orden, de enmendar Venga Todavía siento que hay más allí Dios la bendiga, señora Dios la bendiga, señora Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Eso es correcto El Espíritu Santo siempre está correcto Vengan, eso es correcto Salgan Dios le bendiga, Dios lo bendiga Oh my, that's right That's the way Just fill the aisles up Move right out and pray To life through me Rather to flow Just repent, tell God you're sorry That's all you have to do ¿No van a seguir viniendo ahora? Sir, eso es correcto Simplemente despréndanse Vengan acá ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Quién se va a parar por ustedes quizás esta noche? ¿Quién se va a parar por ustedes cuando la muerte los sorprenda? No importa lo que ustedes hayan hecho El Espíritu Santo está sentado allí cerca de ustedes Ese es Él queriendo que ustedes vengan Solo arrepiéntanse Digan, Dios me arrepiento Yo, yo no quisiera hacer eso Tú no te pararías por mí Si yo no me paro por ti ahora Y quiero que tú te pares por mí Y yo me estoy parando por ti Desde hoy en adelante Voy a vivir como un cristiano debería Voy a cambiar mis modos Voy a ser manso y tranquilo Voy a dejar que todos hablen por su cuenta y demás Simplemente voy a vivir manso y tranquilo delante de ti No importa cuánto tiempo han profesado ser un cristiano A qué iglesia pertenecen Eso no tiene nada que ver con ello Vengan aquí Dios los bendiga Salga aquí afuera, hijo Dios está hablando con ustedes ahora Si ustedes creen que soy su siervo El Espíritu Santo me habló a mí esta mañana Dijo, haz ese llamado Hay muchos ahí Este es el día Este es el tiempo Hay como cinco o seis más allá atrás Realmente deberían venir ahora Recuerden hermano, hermana Estoy mirando directamente a ustedes Veo esas sombras oscuras suspendidas sobre ustedes Es mejor que venga Ser como Jesús ¿No quieren ser como Él? Mansos, tranquilos, dóciles, humildes Dios lo bendiga, joven Dios lo bendiga, papá, con el bebé Dios la bendiga, hermana Dios lo bendiga, amigo pecador Eso es correcto Acérquese, hermana Salga aquí afuera Solo encuentre un lugar Dios la bendiga Amada hermana Usted tiene mucho de que estar agradecida Estando acostada, confinada En una cama, muriéndose Aquí está usted caminando hacia acá El altar Dios bendiga su tierno corazón El Espíritu Santo Hablando de nuevo ahora Arrepentimiento Simplemente clamen a Dios Simplemente oren su propia oración Ustedes son los que han pecado Ahora, ustedes son los que deben orar Díganle a Dios que ustedes están arrepentidos De lo que han hecho No le presten atención A quien está alrededor de ustedes Simplemente digan Dios, perdóname Yo no tenía la intención de ser así Quiero ser manso Yo, yo nunca más Me enojaré Y pelearé Oh Dios, oh como me gusta Padre celestial Por cada arrepentido en el altar ahora Inclinándose sobre su rodilla Orando Oh Dios, que madres, papás, niños Padres, madres, todos los demás Vecinos, miembros de iglesia Diáconos, síndicos Oh Dios, en este tiempo de moldeamiento Chapado a la antigua Sentados en este cuarto caliente esta mañana El Espíritu Santo descendiendo Hablando paz Oh Dios, quiero estar ese día Para oírte a ti decir Amablemente Sí, tú viniste y te paraste por mí Ahora, yo me pararé por ti Quiero que tú pongas esa paz En cada corazón Que está aquí hoy, Dios Quieta y amablemente Quiero que tú lo hagas Quiero que tú te muevas Allí adentro Con una sensación tal Que ya nunca los deje Desde este día en adelante Que los hogares sean nuevos Que la gente sean nuevas personas Que todo llegue a ser nuevo hoy Porque estas personas Se han humillado Tú dijiste Si se humillare el pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Entonces yo iré Desde el cielo Yo sé que tú oyes Esta mañana, Dios Y yo ruego perdón Por aquellos que permanecieron En su asiento Que deberían haber venido Dios, háblales Y que ellos ya no tengan paz En la tierra Hasta que ellos Hayan tomado Esa decisión, Señor De venir Y enmendarse contigo Concédelos, Señor Bendice a cada uno ahora Que tu bondad Y tu misericordia Moren siempre En cada alma Que está arrepentida E inclinada En esta iglesia Esta mañana Padre Dios He hecho esto Por orden tuya He llamado a esta gente Ellos se han puesto de pie Tú dijiste Al que testificare de mí Delante de los hombres Yo testificaré de él Delante de mi Padre Y de los santos ángeles Muchos de estos aquí Han sido cristianos Por años Pero ellos están de pie Esta mañana Para declarar sus pecados Que han obrado mal Ellos han llegado A ser inamables El Espíritu Santo Se ha ido de ellos Y muchas veces Ellos no pueden sentir Esa sensación mansa Dulce y dócil Que ellos deberían de sentir Muchos de ellos Son pecadores Que han venido Por primera vez Pero Padre Ellos quieren Esa maravillosa sensación La paz que sobrepasa Todo entendimiento Hácelas este día Señor Dios Y que todos ellos Sean totalmente encantadores Y llenos de tu Espíritu Mientras ellos Se van de este lugar hoy Para ir a sus diferentes hogares Para vivir una vida diferente Y para ser un pueblo diferente Pedimos esto En el nombre de Cristo Lugar en la fuente Muy bien Ustedes que están En el altar Levántense Miren hacia arriba Al Señor Dios Dense vuelta Y dense la mano Con todos alrededor de ustedes Oh, vamos a cantar Todos ahora Mientras estamos de pie Un momento Antes del servicio de sanidad Lugar en la fuente Lugar en la fuente ¡Una fe! ¿Sabe usted el otro día, hermano, cuando su esposa llamó para que orara por usted? Entré en el cuarto y el Espíritu Santo me dijo, no temas, amén. ¿No es real él? ¡Maravilloso! Pues alabado sea el Señor. Simplemente siento ganas como de gritar la victoria. ¡Muy bien! Muy bien, el hermano Neville ahora y el hermano Slaughter tienen unas palabras que decir. ¡Muy bien! ¡Alabado sea el Señor! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es como que estamos creciendo en Dios. ¡Aleluya! Siento esta buena bendición y anotación aquí en la plataforma. Siento como Peter, que no era por la maldición, construyó tres tabernacles en el principal año. ¡Amen! Esto es maravilloso. Todo el mundo ha recibido. Ahora todo el mundo está a sus pies. ¡Amen! ¿Recuerdas las servicios de la noche? Tenemos un servicio de la pasión y un servicio de la comunión. Probablemente estaré aquí esta noche también. Sí, hasta donde sé, estaré aquí a menos que se haya llamado fuera.